Este año 2020 ha sido un año diferente en materia de salud, por supuesto por la llegada del COVID-19. Y específicamente en el caso de la pandemia, la situación ha sido profundamente urbana. No podía ser de otra manera cuando sabemos que es una enfermedad de transmisión fundamentalmente respiratoria. Pues bien, desde Bogotá nos hemos transformado como ciudad y como sistema de salud también. Bien, tuvimos que enfrentar este reto que se nos planteó en su condición de inédito, porque nadie sabía muy bien cómo se debiera hacer, con la perspectiva que nos plantearon las experiencias tanto de Asia como de Europa. En Bogotá enfrentamos la estrategia de cinco maneras. Lo primero fue lograr hacer mayoritariamente atención telefónica y por eso crecimos muchísimo para garantizar que buena parte de las personas que se contagiaron se pudieran atender en casa. Esa atención telefónica entonces fue seguida por atención médica domiciliaria. En un modelo como el colombiano, que se basa en el aseguramiento individual, modificamos la estructura del sistema para hacer atención sin barreras. Logramos atender miles y miles de personas en sus hogares con cuidados básicos que previnieron la hospitalización y la congestión de los cuidados más complejos del sistema sanitario. Lo tercero, por supuesto, fue la vigilancia epidemiológica. En materia de salud pública nos reinventamos para orientarnos alrededor de los cercos epidemiológicos y con esto logramos la contención. Hicimos confinamientos de nuestra población, o bien por barrios o por zonas de la ciudad e incluso en alguna ocasión de toda la ciudad. Esto nos permitió salvar vidas, pero además ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Cuarto punto, mejorar en nuestra capacidad de cuidados intensivos. La cantidad de unidades de cuidados intensivos con que contaba la capital de Colombia se más que duplicó de la mano de todos los hospitales, tanto del sector público como privado. Hicimos una capacitación intensa del personal sanitario, pero además la consecución y puesta a punto de unidades de cuidados intensivos para cuidado crítico respiratorio. En esto también aprendimos muchísimo. Por último, estamos haciendo una reflexión acerca de lo que hemos aprendido. Lo logramos de la mano de la ciudadanía, lo logramos con cultura ciudadana. Y esa cultura ciudadana respondió por un ejercicio de transparencia y entonces la alcaldía distrital adoptó una política de datos abiertos. La política de datos abiertos consiste en que la misma información con que cuentan los tomadores de decisión en la alcaldía está disponible para la ciudadanía. Eso generó transparencia, pero además confianza. Creemos que con estas cinco herramientas enfrentamos el COVID de la mejor manera que pudimos. Estuvimos revaluando permanentemente y escuchando a la academia, escuchando a las universidades y a los tanques de pensamiento y en ese proceso seguimos. Creemos que de otras ciudades como nosotros podemos aprender. Pero si de algo nos sentimos orgullosos es de la respuesta que tuvo la ciudadanía frente a un reto absolutamente inédito, como nunca habíamos vivido. Tenemos el dolor enorme de las vidas que se perdieron, pero tenemos también la satisfacción del aprendizaje que logramos como sistema distrital de salud y como ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.